... ...le gusta trabajar con las manos para tocar los objetos... ...y construye un universo propio muy peculiar... ...con la mujer como eje... ...una obra que de la escultura salta a la danza y a lo audiovisual... ...y donde prima siempre la ironía y el humor. Hola, bienvenidos a Canal Sur, a Encuentros Canal Sur... ...un espacio para charlar con personas especiales... ...siempre interesantes que pueblan nuestro entorno... ...y que lo enriquecen con su obra, con su trayectoria, con sus ideas. Nuestra invitada de hoy es la artista suecoespañola Anna Johnson... ...a la que queremos conocer con ustedes un poco más. Bienvenida, Anna Johnson. Gracias. Con nosotros también para compartir este encuentro... ...está nuestra compañera de Canal Sur Radio, Mariloseco. Hola, ¿qué tal? Encantada. Empezamos por lo primero, Anna. Llegaste a España en el año 1982. Por aquel entonces había una canción que estaba aquí de moda... ...que era... ...que hace una chica como tú en un lugar como este. ¿Cómo aterrizaste aquí en el año 82 a Andalucía? Ay, no me acuerdo. Sí, quería estudiar arte. Y quería entrar en Constrack en Estocolmo y para entrar allí tenía que haber hecho un año entero de preparación. Pues me servía cualquier escuela de arte. Entonces, pues pensé hacerlo en España. ...en España, llamé a Madrid. Sí, sí, sí. De tu pueblo, de tu región. Ah, sí. Sí, sí. Puede ser perfectamente, claro. Uy, míralo. Por ahí te paseabas justo antes de venir. ¿Es una moto de algún pariente? Puede ser, puede ser, puede ser, no es vecino. Ana, cuando llegaste a Sevilla en el año 82, sería muy diferente, ¿no? La vida e integrarte un poco en una escuela de bellas artes de Andalucía, ¿no? Sí, para mí era exótico. Muy diferente y sí. Sí, sí, bueno, me gustó muchísimo, me gustó también. ¿Te costó? ¿Por qué te costó? Bueno, por el idioma sobre todo. Porque no sabías español, tuviste que ir aprendiéndolos poco a poco. Bueno, no, yo sabía leer, pero eso de hablar como que no. Entonces, cuando vine, yo creo que estuve tres meses sin decir una palabra. Entonces, como entré en la facultad, eso era complicado. Y me dijeron que Ana, como si no, si no empiezas aquí a comunicarte, como que no, como que no, que no puede ser. Y después de tres meses fue como... Ya cogiste carrera. Dices que Sevilla te resultó muy exótico. Supongo que tú también serías una chica exótica en la Facultad de Bellas Artes en aquellos años, ¿no? Supongo. ¿Cómo era la facultad en aquel momento? ¿Era muy diferente el estudio de Bellas Artes a lo que un poco conocías tú de tu país? Bueno, sí, era muy clásico, muy de bodegones. Y pintura de las iglesias de vírgenes de Cristos a Mogollón. Eso era raro para mí, era raro. Desde el punto de vista artístico, me imagino que Sevilla te sorprendería. Creo que estuviste por la calle, estuviste en la casa de Pilato, por ejemplo, ¿no? Y te sorprendió todo lo que viste allí. Ah, la casa de Pilato. ¿Por ejemplo? Sí, ahí hay un cuadro que no sé si es de lo original, pero un cuadro de un hombre barbudo con un pecho. Y que tiene aquí como un bebé, ¿no? No sé qué lado es. Tiene un pecho. Entonces, eso para mí me choca. Me parece súper extraño. Y yo vi a la gente como entrar y lo miraban como si nada. Ana, te pasaste, o sea, te licenciaste en Bellas Artes y escogiste la rama de escultura. ¿Por qué? Sí, porque era una técnica que no había tocado para nada. Y era, se podía trabajar el mármol, por ejemplo, que me parecía muy interesante. Más que nada por eso. Más que la pintura, por ejemplo. Bueno, también yo pensé que yo ya sé pintar. Yo quiero saber rosa. Mentira, pero vamos, eso es lo que pensé. Me estamos viendo imágenes de tu obra, de uno de tus talleres donde trabajas. El tema de la mujer es tu tema central, ¿no? El tema de la mujer en su relación laboral, la sexualidad de la mujer, la maternidad, ¿no? Sí que casi todo lo que hago son mujeres, pero no quiere decir que eso... Yo tengo un rollo allí extraño, creo que... Sí, porque si un hombre pintor, pinta, representa hombres, nunca, yo creo que nunca le pregunto por qué pinta a todos hombres. Él representa la humanidad. Y si yo hago mujeres, como que yo hago mujeres, no represento la humanidad. Pero yo pienso que algunas veces... Yo hago las cosas como por personas. Que no pienso que es... Se me da mejor hacer... Se me da mejor simplemente ser una mujer. No sé por qué. Quizá porque me veo a mí mismo y pienso... Ahí tengo que colocar el culo y la teta y eso. Pero pienso que lo que yo hago podría ser un hombre. Vamos, que podría representar a un hombre también. No siempre. Algunas veces lo hago como muy pensado. Y otras veces no. Pero sin embargo, todas tus mujeres representan a todo tipo de mujeres. Porque lo mismo representas a una mujer sumisa, que a una mujer fuerte, una mujer tatuada, una mujer emancipada. Todo tipo de mujeres. O sea que realmente tú con eso estás queriendo decir un montón de cosas. Hombre, yo quiero pensar que sí. Pero en muchos casos también podría ser un hombre. Aunque, a veces no sé si me explico. No me he explicado. ¿Quieres decir que no hay un punto feminista en eso? El gran pensador de Rodano, que es un hombre, representa a la humanidad. ¿Tú crees que podría ser una mujer? Claro. Sí, claro. ¿Tú lo ves tan claro? Yo pienso que si tú hagas una mujer, por costumbre, lo normal es pensar que representa eso. Una mujer no representa a la humanidad. O sea, el tema de la mujer del empoderamiento, un tema que tú ya realmente tratabas por eso, desde hace muchos años, es el que está ahora un poco en auge. Esa visión de la humanidad que teníamos parcial hasta ahora, porque era una visión siempre muy masculina, muy masculinizante. O sea, eres una adelantada a tu tiempo en cuestión temática. No, no, no lo creo. Siempre voy haciendo cosas que me preocupan a mí, lo que tengo cerca, los problemas que tengo, los que veo, las cosas que veo en la televisión, lo cercano. Y lo que me irrita y lo que me molesta, lo que se me queda como un rum, 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 y de lo que no sé exactamente... Si hubieras desarrollado tu carrera, tu trayectoria como artista en Suecia, ¿hubieras tratado los mismos temas de la misma manera o no? No lo sé. Pienso que sí, pero pienso que algunas obras claramente las he hecho porque he visto cosas aquí. Estamos viendo imágenes de uno de tus últimos proyectos, de El tigre que hay en mí, una de tus últimas exhibiciones en el año 2015 en el Centro de las Artes de Sevilla. Hay un tigre dentro de ti, ¿qué querías contar un poco con esta obra? Sí, el tigre es como la fuerza creadora, creo que es, que hace que yo haga cosas aunque no quiera. O sea que no es una tigresa, no es nada... Es una fiera, yo quisiera ser médico y ganar dinero, o abogado, o empresario, algo así que me le gana dinero, pero sin embargo yo hago cosas así. Voy acumulando un montón de objetos que no las vendo y sin embargo sigo, eso es mi tigre. Ese es tu tigre. Sin embargo es curioso los materiales que utilizas, creo que le das mucha importancia al material que vas a utilizar para cada una de tus obras porque a veces, por ejemplo, el barro cocido que utilizas es un material muy frágil y sin embargo lo utilizas para demostrar a lo mejor algo que tiene mucha fuerza, mucha fuerza interior, como puede ser ese tigre. Le das mucha importancia entonces al material, ¿lo piensas mucho antes de utilizarlo según qué obra? O sea, según qué obra, sí, un poco sí. También simplemente porque me gusta trabajar con el barro, es muy plástico, muy maleable, es... ¿Con qué materiales te gusta trabajar más? Un poco de lo que he dicho, un poco según lo que quiera representar, me gusta de todo. Vamos a ver una cosa un poco diferente de tu trayectoria y continuamos, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! Ana, esto se llama Tango Looping. ¿Cuándo empiezas a saltar de la escultura, de la obra que estábamos viendo antes, a la danza y a la videocreación? ¿Cuándo empiezas a saltar y por qué? Pues eso fue, eso fue por culpa o gracias a mi hermana que es bailarina, que siempre queríamos hacer algo juntas, pero como ella vive en Suecia y yo aquí pues como complicado, pero un día era como, venga vamos a hacer algo. Entonces me había imaginado una figura y bueno, ¿cómo fue eso? Había hecho un dibujito y ella lo vio y oye dice, esto es igual que tú y me imitaba haciendo como movimientos. Entonces de, uy, esto lo tengo que hacer. Y así surgió la idea de hacer un vídeo. Yo hice el personaje, ella cogió ese personaje e hizo una coreografía y los vídeos lo grabamos y o se grabó, no sé. O sea, tienes una hermana bailarina, ¿no? Sí. En Suecia. Sí. Vamos a ver otra cosa. Otra de tus obras se llama Yo y mis niñas adultas, ¿no? La maternidad, el ser madre, parece que forma parte también mucho de tu obra. Esa, ¿no? Esa, ¿eh? Esa fue la primera. Es decir, la obra esta de Yo y mis niñas adultas quiere reflejar un poco el vacío o no sé, es una reflexión sobre cuando los hijos se van, ¿no? Las hijas en este caso. Sí, exactamente. Estamos viendo imágenes de esta obra, como siempre, terriblemente irónica, ¿no? Es una obra que me parece, Ana, que nació de una escultura y que tú también pusiste en marcha así como en una performance, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, eso fue el dibujito que había hecho de una mujer con dos, yo tengo dos niñas, bueno, entonces la niña cuando llega a la edad te das cuenta de que ya no te necesitan, que tú la quieres dejar. No la quieres dejar, todo lo contrario, no quieres, pero tienes que dejarlo volar. Pero como, o sea, sí, entonces es como... Esa pulsión, ¿no? De querer dejarlas, pero también querer seguir teniéndolas, ¿no? Claro, lo quiere tener todo en el nido y lo quiere que vuelen. Hablamos de tus hijas, porque no son dos hijas cualquiera, ¿no? Son dos pedazos de artistas también, me refiero a eso, son dos pedazos de artistas también, ¿no? Sí. Ingrid Triunfra en el cine, ¿no? Es una de las mejores actrices andaluzas actualmente, es estupenda, la felicitamos, por cierto, porque acaba de obtener un premio más, un reconocimiento más, ¿no? El premio Luce en el Festival de Huelva Story, ¿no? Es decir, ¿cómo es Ingrid? Estupenda. Este... Estupenda. Pero es estupenda, desde pequeña también quería ser actriz, quería ser artista como tú. De pequeña, no, que va. ¿No? No, 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 no quería hacer la locura de su madre, que va, no. De pequeña quiso hacer de todo. Ahí la vemos en la alfombra roja de... Sí. Es una chica guapísima y además en la revista Glamour dijeron que era el rostro más bello del cine. ¿Eso cómo se lo tomó su madre? Ya lo vemos, ya lo vemos feliz. Encantada, ¿no? ¿Cómo? El rostro más bello del cine, eso su madre, feliz, ¿no? Claro. Toma, por favor, súper feliz. Y Greta además baila también. Greta baila, sí. Y en aquel espectáculo tan estupendo que se hizo también aquí en el Teatro de la Maestranza, eran 11 bailarines, estaba Greta también. Y eso de trabajar con la familia, con la hermana, con la hija, ¿eso cómo se lleva? Pues como por necesidad un poco, porque como no... yo no tengo dinero para pagar a actores y actrices y bailarines, entonces con chantaje sentimental se llega lejos. Y es divertido también trabajar con gente que conoce y que quiera participar en tus locuras, claro. Ahí estamos viendo imágenes de Greta ensayando, ¿no? Porque compartís, es decir, no solo trabajáis, también compartís los ensayos, compartís en este caso, me parece que el atelier, ¿no? La nave donde trabajáis, tú como escultora, como artista y ella como bailarina, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, el cabrón más fuerte, que fue esa obra a la que nos estábamos refiriendo, ahí fue triunfo absoluto porque hubo premios incluso al vestuario, a la dirección. O sea, que ahí fue entrar por la puerta grande, todo estuvo estupendo, ¿no? Sí, eso fue divertido. Para una persona que no se dedicaba a eso, es un orgullo. Hombre, claro, claro, eso fue súper divertido. Sí, te dieron un premio ahí al mejor vestuario, ¿no? Sí. Y dirigiste a once bailarines. Sí. ¿Te sientes después de un reconocimiento, así como decía nuestra compañera Marilo, te sientes más fuerte como artista para seguir inventando cosas? Claro, claro, claro. Sí. Alucinante, eso fue muy divertido. ¿Y después de eso qué hiciste? Después de eso, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno, veíamos imágenes de Greta, recordamos también a nuestros espectadores que Greta es otro pedazo de artista y que va a estrenar estos días en el Teatro Central también una obra que se llama Muerte con Ana Morales, ¿no? Con su compañera, con Laura Morales, su compañera de las hermanas que estrenan esta semana. Bueno, si no son tus hijas, son tus amigas, ¿no? Siempre te rodeas, como decíamos, de gente que conoces, ¿no? Es decir, vamos a ver otro vídeo, otro de tus videocreaciones que haces con algunas amigas tuyas. Un vídeo que se llama Fichadas, ¿no? Vamos a verlo. Pero era Fichada, ¿tenía algo que ver con los temas que te preocupan de la sociedad, de la política que hay actualmente, no? Bueno, actualmente siempre la igualdad y, por supuesto, lo que representa el feminismo. A mí me llama la atención cuando empoderas a la mujer en tus obras y la colocas en esa situación en la que la mujer está, siempre colocas al hombre en una situación de, a lo mejor, de miedo. Miedo, tal vez, a no entender lo que es el feminismo, a no entender esa necesidad de igualdad a la hora de tener derechos. Pero, sobre todo, en esa situación de, no entiendo, y eso me da miedo. ¿Eso ha sido una pregunta? Sí, que por qué lo haces así. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo he entendido. Sí, por ejemplo, en el caso del cerdo, ¿no? Cuando es el hombre el que se coloca en esa situación, de a lo mejor estar un poco en desventaja de la mujer. Sí, hombre, yo pienso que si tú eres feminista y una mujer potente, eso da miedo a muchos hombres. Es como que ellos pierden poder. Y lo han tenido automáticamente, un poco, por ser, por nacer hombre, yo tú vayas con un escalón siempre más adelantado que las mujeres, pienso. Entonces, si tú se lo quitas, claro, se sienten inseguros. Entonces, por eso es, te refieres al cerdo que tengo ahí colocado. Sí, hablábamos también del título de esa obra por el reconocimiento, que era el cabrón más fuerte, que tenía un título realmente rotundo, ¿no? Un poco para reflejar todo eso que querías contar. Ana, hablando de reconocimiento, enhorabuena también por una estatua que hay en el centro de Sevilla, una estatua a Clara Campoamor, también una feminista, una política que luchó por los derechos de la mujer. Y es una estatua que me resulta muy especial porque realmente no representas a Clara Campoamor como mujer, no sé si es una estatua de una niña leyendo, ¿no? Sí. Bueno... ¿Cómo te surge la idea? ¿Por qué? Porque pensé que hay esculturas hechas de ella que la representan físicamente y entonces pensé, ¿por qué lo voy a hacer por eso? También pienso que como tampoco la conocí personalmente, no podría hacerle como un retrato. Y también pienso que lo que... que ella lo que es, sobre todo, es un modelo a seguir. Y lo que necesitamos como mujeres, y por todo el mundo necesita modelo a seguir, y como mujeres tenemos pocas, ella es una... una de ellas. Entonces, ¿cómo... cómo hago yo llegar a esa información sobre esta mujer tan estupenda a mis niñas, por ejemplo? Pues, le presento un libro. Le doy un libro sobre la obra de Clara Campoamor. Entonces, por eso he puesto ahí una niña con un libro. También quería hacerlo así en plan... Está bajito para que los niños lo pudiesen tocar y ver y curiosear y como leer incluso el libro y... Por ahí entrar a buscar quién era Clara Campoamor. Ya, ya. Pues mira, ahora que estamos en modo tan didáctico, a ver si nos das una clave para hacer que nuestros hijos se acerquen a los museos de arte contemporáneo. Bueno, que a veces resulta difícil, sobre todo cuando estás escuchando preguntas constantemente de... Esto me tiene que gustar, esto cómo me tiene que llegar, debo entenderlo, tengo que leerme primero bien el folleto y empaparme bien para que esto me llegue de alguna forma. ¿Hay alguna clave, alguna manera de hacer que nos acerquemos o que acerquemos a nuestros hijos a ese tipo de museos? ¿Los hijos solos o tú con ellos? En general, en general podría estar bien, pero a los niños, por ejemplo. Pues yo me acerco a una obra de arte, yo no suelo leer primero lo que es, sino que yo lo veo y si me entra, pues genial. Y si luego leo sobre eso y me va explicando algunas cosas, pues también mejor. Pero en realidad pienso que una obra debería poder captarlo sin leer, sin escribir y... Vamos a ver otra de tus obras, otra de tus videocreaciones, Ana, y seguimos reflexionando sobre ello. Esta obra se llama Godness, ¿no? ¿Qué es lo que quieres contar con ella? Con estas cuatro mujeres violetas, que es tu color, ¿no? Sí. Definitivamente es tu color. Bueno, he creado como un personaje, una violeta, feminista, claro, pero así como un poco cansada de tanto... De tanto sufrir en este mundo. De tanto luchar, tanto tener que explicar lo que es feminista, si lo soy o no lo soy y... ¿Con quién trabajas aquí con mi compañera, con amigas? Con mis hijas y mis abridas. Ana, no quiero en este round familiar, en este complejo, no quiero olvidarme de otra parte fundamental, ¿no? De tu núcleo, ¿no? De tu núcleo familiar, pero también artístico, ¿no? De tu marido, de José Toro, que es un profesor de arte, que es un fotógrafo también excepcional, que tiene, por ejemplo, una serie sobre Sevilla, una serie de caminantes que tiene decenas de miles, casi 100.000 seguidores, ¿no? Es decir, es una familia de artistas, a la hora de la cena, ¿habláis de arte o de qué habláis en la familia con...? Sí. ¿Sí? Sí, supongo. Estamos viendo imágenes de las fotos de José Toro, de ese profesor de arte, que es tu marido de ese otro artista, ¿no? ¿Influye que sea profesor de arte a la hora de tu obra, es decir, de tu trayectoria? ¿Te ayuda, os aconsejáis? Sí, pero no por ser profesor de arte, creo. No, no. Creo que Ana es un poco lianta con el tema de la familia y todo lo demás, como decimos aquí, decimos un poco lianta, porque todavía tienes algo más, el tema de las borderías, que también ha implicado a un montón de gente, creo que casi a 100 personas, familia incluida, para que borden tus obras a cambio de que se las puedan llevar a casa una vez que se expongan, claro. Sí, eso. O sea, lianta, lianta. Una obra que se llama Borderías, ¿no? Sí. Que también juegas mucho con la ironía, Borderías, ¿no? Sí, con los bordados, que es como un trabajo típico de mujer también y no sé. Esas borderías, estás trabajando, eso es el último trabajo que estás haciendo, ¿no? Es un tapiz, ¿no? Sí. Es un gran tapiz. O sea, que también te gusta trabajar con telas que quieres representar en esas borderías. ¿En las borderías o en el tapiz? En el tapiz. En el tapiz, pues, lo he planteado como a largo plazo. Voy poniendo, quiero rellenarlo con cosas que me preocupan. Entonces voy haciendo como un gran lienzo y se me ocurre algo, esto, uy, esto es problema, esto lo tengo que representar. Pueblo, lo pon ahí. Y así. Un tapiz que se llama Nada Nuevo Bajo el Sol. Sí. Que tiene también un contenido social, un contenido reivindicativo, de compromiso, ¿no? No hay Nada Nuevo Bajo el Sol para ti. No. No. ¿Bajo el sol de España? No. ¿No? ¿Bajo el sol de Suecia? No, tampoco. Tampoco. No. Hablando de sueco, en Sevilla también hay otro gran artista sueco que conocemos, Johan Inger, un coreógrafo. ¿Sois amigos los artistas suecos que vivís aquí en Sevilla, en Andalucía? No. ¿No? ¿No hacéis piña? No, no es que no quiera, no lo conozco como pueblo, le he saludado solo. Vale. En el 2006 fundaste una compañía, Tottenham Production. ¿Sigue existiendo la compañía? Sí, pero vivimos lejos y no hacemos nada. Seguimos, seguimos pensando y queremos hacer cosas. Generando ideas, ¿no? El arte y el mercado, ¿cómo se lleva? ¿Es difícil hacer arte cuando uno está pensando en que luego se quiere venderlo o hay que vivir de ello? Es muy complicado eso, ¿no? Es muy complicado, súper complicado. ¿Y logras vivir del arte? No. No. ¿Qué va? O sea que realmente tu vocación es por amor al arte, pero... Por eso he dicho lo del tigre, que esto es, que no me lo explico. ¿Y mantienes una relación con, un poco con tu país, el reconocimiento artístico que tienes aquí, ha llegado un poco allí o no? Eh, no. ¿No? Yo creo que no. ¿Y tienes intención, no sé, de realizar alguna de tus obras, de exportarlas o realmente estás tan asentada aquí que no te interesa? Bueno, yo cuando voy allí desconecto un poco de mi vida aquí. Es como, voy allí y me olvido de todo. Pues esperemos que no te olvides de todo aquí, que sigas produciendo muchas obras en todos los campos, Ana. Nuestro tiempo se va acabando, entonces solo nos queda ya darte las gracias por haber querido compartir tu tiempo con nosotros, por habernos contado tantas cosas de ti. Muy interesante. Encantada. Gracias también, Mariló, por habernos acompañado en esta ocasión. Y gracias a ustedes por estar ahí, por acompañarnos en cada programa, en cada Encuentros Canal Sur.